¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Riveny Youtuber. Les traigo este video especial Día del Comerciante. Así es amiguitos, antes de empezar con el video, quiero mandar saludos a mi tocayo da Niño Vlogs, Miran DCC, Cristian Uzmex, Armex, Yuna Pablo, Ranita Sana, Elizabeth James, María Luisa, Lizy Sofi, Cristian Uzmex, Al León, Payaso Frutín, Payaso Bocho de la Bicheda y Media, Helio Román de Dios, Payaso Chuntarín, Payaso Quechún, Payaso... Payaso... Yillo Tontolín, saludos a todos, ¿va? Así es amiguitos. Les traigo una pequeña parte de la definición del día... Además, les voy a decir una pequeña... Bueno, sí es pequeña definición del comerciante. Todo lo que significa ser comerciante, ¿va? Este es especial Día del Comerciante. Así es amiguitos. Bueno amiguitos, espero les guste este video. Y recuerda, Payasito River en Youtuber te saluda, así que sí, cari, cari, cari. ¡Feliz Día del Comerciante! Comerciante. Comerciante es aquella persona que tiene un comercio, ya sea de carnicería, frutería, frutería, coctelería, marisquería, este, de moles, restaurante o fonda, ¿verdad? Este, abarrotería. Así es. Es aquella que tiene un comercio, de cualquier comercio. Así es amiguitos. Que ejerce un comercio. Comerciante es aquella persona que tiene o ejerce un comercio. Ya sea frutas y verduras, este, fonda, frutería, abarrotería, carnicería, coctelería, marisquería, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Bah! Así es amiguitos. Cremería, etcétera, etcétera. Así es. Para tener y tratar bien a las personas. ¡Sepa ya eso! ¿Cierto amiguitos? Sí, cierto. Sí, cierto. Bueno. Perdón, ¿eh? Este, tengo un poquito de... Me enfermé apenas. No de COVID. Tengo... Me dio gripa. Así es amiguitos. Pero estoy haciendo video. Así es amiguitos. Bueno. Ya me estoy... Ya estoy en recuperación, gracias a Dios. ¡Bah! Así es. ¡Sapayazo! ¡No te desvíes del tema! ¡Sapayazo! Así es. Para ser comerciante tiene su chiste, la verdad. No porque nada más ser comerciante y tener el negocio de tal y vas a... Y tener buen trato para las... Para las personas. Tener buen trato hacia las personas. Manejar tus estados de ánimo. No porque te hayan hecho enojar, te vas a despertar con la cliente, ¿no? O con los clientes, con la clientela. O las personas que te lleguen a comprar. Si tienes buen trato hacia las personas y hacia los demás, no va a haber... No va a haber... ¡Sapayazo! No va a haber problema, amigos. Así es amiguitos. Porque si yo... Y yo también lo hago. Por ejemplo, si voy a una... Por ejemplo, tiendan, ¿no? Y me despachan mal. O me despachan de mala cara. O me tratan mal. Ya no voy a ir. O ya no voy. No me gusta. A mí me gusta que me traten bien. Así que... Si me tratas bien, yo te trato bien. Y así debe de ser. El trato digno a cualquiera persona. Ya sea como vista. Su lenguaje. Lo que sea. Siempre... Tratar con buena cara. Así es amiguitos. Con buena actitud. Y despachar. Y ser buen... Buen comerciante. O sea, despachar bien. O dar mejores... Dar mejor precios. O sea, payaso. No es cierto. Atender bien. Es lo importante. ¿Va? Así es amiguitos. Ese es el ser comerciante. Tips para algunos comerciantes. El tratar bien a las personas. Si tú tratas bien a las personas. Seguramente. Ahí vas a estar. Serán clientes fieles. Si no, pues no. Adiós clientes. Por eso hay que tratar bien a todas las personas. Así es. Ese es el comerciante. Bueno amiguitos. Feliz día del comerciante. Voy a cantar las mañanitas. Porque yo me considero... Soy mitad y mitad. Porque miren. Mitad comerciante. Y mitad youtuber. El comerciante es el que me está... El trabajo del comerciante. Que son dos trabajos. El día... Que es el del comerciante. Perdón. Que es el del comerciante. Uno. Y el otro es el youtuber. De youtube. Pero yo no lo veo el youtube como trabajo. Pero es mi trabajo. Aunque todavía no me pagan. Pero... Yo no lo veo por el lado económico. Yo lo veo por el lado de diversión. De... De distracción. De... Aprendizaje. De anécdotas. Y así es amiguitos. Bueno amiguitos. Voy a cantar las mañanitas. Ah perdón. Antes de cantar las mañanitas. Quiero terminar. Esto este... La verdad este... Bueno. Esto que les estaba diciendo. La verdad este... Pero el de youtube todavía no me pagan. Y el del comerciante. Trabajo. Vivo en él. Gracias a dios. Es como... Ajá. Ya está. Tortillas. O... Del... Del... Plato digamos humilde. Hasta más generoso. Y la verdad. O poco mucho que me da. Estoy bendecido. A ese trabajo. Porque soy comerciante. Así es amiguitos. A todos los comerciantes. Que tengan sus negocios. Aquí en Yautepec Morelos. Lo que es México. Se celebra el día del comerciante. El primero de agosto. Así es amiguitos. Todos los que sean comerciantes. Que seamos comerciantes. Feliz día del comerciante. Así es amiguitos. Voy a cantar las mañanitas. Feliz día del comerciante 2022. Voy a cantar las mañanitas. Con todo corazón. Para todos. Los comerciantes. En su día. Si eres comerciante. Dios te bendiga. Y felicitaciones. Un, dos, tres. Las mañanitas. Estas son las mañanitas. Que cantaba el rey David. Hoy por ser. Sus cumpleaños. Se las pasamos a usted. Que la pasemos contentos. En este día tan feliz. Y que cumplamos muchos años. Te los desea. Te los desea. River. Que linda está la mañana. En que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste. Nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo. Cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo. Y a la luz del día. Y a la luz del día nos vio. Levantarte de mañana. Mira que ya amaneció. A la vio. A la vau. A la vim bomba. Los comerciantes. Los comerciantes. Ra, ra, ra. Que vivamos de cien años. Que vivamos de cien años. Que vivamos de cien años. Con pelos y dientes también. Chiquitibun a la vim bomba. Chiquitibun a la vim bomba. A la vio. A la vau. A la vim bomba. Los comerciantes. Los comerciantes. Ra, ra, ra. Feliz día del comerciante 2022. Siempre trata bien a las personas. Seas uno comerciante. Si eres más. Si eres comerciante más. Para que así tengas más clientela. O más clientes. Así es amiguitos. Trato digno. Y respeto. Va. Bueno amiguitos. Espero les haya un feliz día. Del comerciante 2022. A todos los comerciantes. Feliz día del comerciante 2022. Pásensela muy bien. Si eres comerciante. Pásentela muy bien. Dios te bendiga. Así es. Siempre atendiendo bien. Y con gusto. Y con respeto. Y alegría. Y entusiasmo. Si que si. Bueno amiguitos. Espero les haya gustado este video. Especial día del comerciante. Así es amiguitos. Bueno. Si te gustó mi video. Dale like. Y compartirlo en todas tus redes sociales. Facebook. Youtube. Whatsapp. Todas tus redes sociales. Va. Así es amiguitos. Para que. Y recuerden. Opciona. Si llego a las horas de visualización. Antes del año 2023. Regalaré gorras. Y playeras de mi canal de Youtube. Y haré dos retos sorpresas. Recuerden. Recuerden que en agosto. Amiguitos. Checo mis horas de visualización. Primeramente Dios. Checo mis horas de visualización. Será a finales de. Les estoy avisando. Primeramente Dios. A finales de agosto. Cuántas horas llevo. Y esperemos. Yo les dije que dos mil horas. Mínimo. Quiero llegar. La última vez cheque. Que fue en noviembre. Este. Tenía quinientas. Quiero llegar de. De noviembre a agosto. Unas dos mil horas. Mínimo. Si tengo dos mil quinientas. Mínimo dos mil horas. Si tengo dos mil quinientos. O tres mil. Que mejor. No me faltarían mil. De cuatro mil horas. Así es amiguitos. Ya saben. Obvio que yo quiero la opción A. Sigo en las horas de visualización. Antes del año 2023. Regalaré gorras. Y playeras de mi canal de Youtube. Y haré dos retos sorpresas. Así es. Yo si cumplo. Primeramente Dios. Bueno amiguitos. Espero les haya gustado. Este video. Especial. Video especial. Día del comerciante 2022. Ahora si amiguitos. Bueno amiguitos. Espero les haya gustado. Este video. Y recuerda. Payasito River. Y youtuber. Te saluda. Así que sí. Ja ja ja.